¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa 2488 de Atracción Verde y Negra. Programa de día jueves, último de la semana, previo al gran clásico del día sábado, a jugarse a las 17.05, si es que la televisión así lo dispone, con el arbitraje de Alejandro Castro, en el barrio de Monte Castro, y acá tenemos a la familia Castro. Y viva Fidel Castro también, carajo. Bueno, estamos para contarles hasta dónde podemos. Hasta dónde podemos es una práctica muy interesante en el día de la fecha, que por supuesto, digo, más allá de que no hay grandes misterios y tampoco uno respeta el laburo y vamos a ir hasta donde podamos, más allá de que, les quiero contar algo, en la práctica del fútbol de hoy, se dio la particularidad, y algo adelantábamos en las redes sociales, que no hubo un solo tiro libre, ni siquiera en mitad de cancha, ni tiro libre, ni un solo tiro de esquina. Porque Sergio Rondina, y eso sí lo escuchamos, le dijo a sus jugadores, pelota parada, lo que sea, tiro de esquina, tiro libre, defensivo, ofensiva, se va a practicar mañana. ¿Por qué? Porque Sergio Rondina entiende que en una cancha de dimensiones reducidas, como las de Old Boys, y también entiende el clima en el cual se va a jugar el partido, donde va a haber mucha presión de la gente de Old Boys hacia sus jugadores, que es muy probable que te caguen a centros, por no utilizar un sinónimo, sino ser directos. Entonces, se va a hacer mucho hincapié en lo ofensivo y lo defensivo, teniendo en cuenta que también Old Boys es un equipo con fisuras defensivas, defensivas, me parece que notables, más allá de que se juegan otras cosas en este partido. Entonces, digamos, fue relativo. También no está el equipo confirmado, tenemos una idea, hay ausencias obligadas, Axel Juárez con 5 amarillas, la lesión de Federico Fattori, creo que alguna sorpresa puede llegar a ver, creo que alguna sorpresa puede llegar a ver, hay alguna duda en ofensiva, pero, digamos, más o menos, es lo que se viene planificando, y más o menos es la base del equipo que viene jugando. Nada, voy a saludar acá a mi compañero, aquí en mi izquierda, al señor Marco Castro, que hoy también desde este lugar vamos a palpitar el clásico. Tenemos a nuestro compañero Alejandro Gajiuro en la columna, que todavía no nos pudimos comunicar, no, para confirmar. Uno vive, vive así, ataliado. Atienda, atienda el teléfono. Atienda, atienda, que sin miedo. Atienda. Ahí está, está atendiendo Castro en vivo. Sí, quiero hablar. A ver, perfecto. Es un amigo que está llamando en este momento. ¿Lo estamos atendiendo? ¿Por qué no? Usted no estaba. ¿Se puede dejar? Sí, perfecto. ¿Se lo puede dejar pasar el mensaje a Marco Castro? Porque yo estoy... A ver, no, hay una cosa que es cierta. Con esto de la tecnología se perdió, y la gente todavía sigue comunicándose por teléfono, el 4C22-1570. Entonces, a veces, nosotros estamos acá ocupados y no se acuadran. Está perfecto. Pero hay que ser... Más allá de que nosotros tenemos contacto diario con la gente en la calle, pero... Digo, ahí Castro está atendiendo a Marco. Me cago en la puta, marco. ¿En vivo? ¿Cómo este? Mirá, de mí no... Tipo versátil, ¿eh? También acá quisieramos visitarnos, ¿eh? Estamos acá... ¿Vamos a tomar algo mientras? Perfecto. Vamos, estamos todos preparados, vamos a tomar algo mientras hacemos el programa y mientras vivimos la prueba. Está hablando con un amigo, con un oyente. Dejalo tranquilo. Usted no se meta. Esto es radio en vivo, y la hacemos así, se charla con la gente. Vamos a tener notas. Vamos a tener a darle a Julio. Ya que estamos en vivo, pará. Pará que le voy a mandar ya un mensaje a Liga Julio. Porque les cuento, tenemos notas. Vamos a escuchar. Hicimos notas con Luciano NKCaur. Hablamos con otro jugador que va a ser de la partida. Así que ya estamos atentos a lo que tiene que ver con esta preparación del programa que estamos haciendo en este momento en vivo. Porque tenemos material para compartir con la gente. Tenemos cosas para hablar de la previa de Chicago All Voice. Hasta donde se pueda. Vamos a hablar del entrenamiento de hoy. Porque estoy muy charlando con el técnico. La verdad que es interesante lo que propone. Y después lo que uno percibe. También uno normalmente si no estuviéramos en vísperas de un clásico si no estuviéramos en vísperas de un clásico podríamos hablar de otras cosas también que no son tan positivas. Pero bueno, estamos en vísperas de un clásico vamos a tener paciencia. ¿Saben por qué? Yo digo esto. Digo lo siguiente. Los jugadores y el cuerpo técnico de Chicago los jugadores y el cuerpo técnico de Chicago están dando muestras de que tienen ganas de ascender. Están dando muestras de que tienen ganas de ascender. En las próximas semanas quienes van a tener que dar alguna señal de que también tienes ganas de ascender van a ser los dirigentes. Van a ser los dirigentes. Se sigue comunicando la gente del 4622.570 en este programa movible. Pero insisto con esto. Hoy vamos a priorizar el partido Chicago Boys porque nos parece que hay que centrar la atención en lo que tiene que ver con el juego. Pero, muchachos, hay cosas del día a día que son además de lo económico. Desatenciones permanentes. Nadie se calienta por nada. Detalles. Detalles. Detalles de todas las cuestiones. No están en los detalles. Hace falta más en el día a día. Entonces, yo hoy lo que noto y no digo de todos, que no hay señales de que muchachos tengan que se compenetre también la diligencia en lo que tiene que ver con las ganas. ¿No? De estar atento, de tratar de solucionar un montón de temas que son de difícil solución. Entonces, eso es lo que yo espero que en las próximas semanas, en los próximos días, existan este tipo de gestos. que nos den tranquilidad a todos, ¿no? Nos den tranquilidad a todos. Así que, bueno, nos estamos... ¿Con quién estás hablando? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia, ¿no? Sí. Estaba hablando con Luis Ávila de Tablada. Muy bien. Que me contaba que había mucha expectativa en la zona, un muchacho de la logística, que se tenía fe para el sábado. Pero le mandamos un saludo grande a Luis, gracias por comunicarse como la gente que lo hace por las distintas vías. Así que, bueno, ¿tenemos notas? ¿Tenemos estadística también? Tenemos. Y un poco de todo, ¿no? En lo que es el historial. Un poquito de historia, ¿no? Un repaso de lo que es Chicago y Albois por separado cuando compartieron categorías. Porque es algo que no es habitual últimamente. Sí. De hecho, tuvieron muchos años sin compartirlas. ¿Y se dará eso en los próximos años? ¿Vas a saludar a sus hermanos que están aquí presentes? Sí, ahí le quiero mandar un saludo a Camila y a Matías que vinieron a acompañarme. Perfecto. Le vinieron a hacer la segunda. Camila y Matías acá. Aquí en el estudio los voy a invitar a tomar algo. Lógico. Por supuesto. Ya que hablabas tanto de Castro te traje dos más. Claro, es todo Castro. Es todo relacionado con Castro. O sea que Chicago nunca más va a volver a ganar en Floresta por una cuestión lógica, ¿no? Podría ganar otra vez pero en Monte Castro no en Floresta. Claro, por una cuestión geográfica. Es imposible ganar en Floresta. De fraccionamiento que hay en la ciudad. Bueno, señores, ahora sí, nos vamos a ir a una tanda. Les propongo ir a una tanda mientras se está preparando todo. Jonathan, ¿por qué esto es un poco nada, hacer el programa más distendido? Porque nos espera un partido con tensión. Nos espera un partido de esos estamos acreditados hoy Gonzalo Mimende la verdad que fue a buscar las acreditaciones de todos los medios partidarios de Chicago. La verdad, muy bueno para destacar. Mañana se retiran. Así que estaremos en Floresta para la cobertura de Chicago el Bois. ¿Qué sé yo? Toda la vez como José Ingeniero y Villarraf o ese tipo de cosas. Toda la vida para mí fue José Ingeniero no me robes. Núñez y Belgrano. Por eso, Núñez y Belgrano. Ahora sí señores estamos con Jonathan en los controles en la puesta en escena de este programa número 2488 de Atracción Verde y Negra y les digo lo siguiente este programa va dedicado a Walter a Walter y a Zulema vecinos de Madero de muchísimos años que son fanáticos de Interactiva además de ahora estar escuchando este programa así que le mandamos un saludo y le dedicamos el programa a ellos. Señores vamos a la tanda enseguida regresamos. Seguimos aquí en Atracción Verde y Negra y es el momento día jueves en este programa tan dinámico que tenemos aquí en la 1290 en Radio Interactiva Atracción Verde y Negra el momento el momento de la reflexión el momento mucho público hay mucho entusiasmo también por este chico del voice por eso es un placer escuchar al señor Alejandro Dagiulo ¿cómo te va Ale? Tomero también ¿Ale? ¿Qué tal Nacho? Buenas noches Buenas noches Marco Johnny todo lo bien No se te nota 10 puntos No estoy llevando a pasear virus, bacteria y todo eso lo llevo desde hace dos días conmigo y parece no 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 larga Sí No Ale te agradecemos el esfuerzo y nada Se nota hasta que te cueste la garganta Sí bueno No 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 hay problema mal pero acostumbrado Perfecto Así que resumimos y me hablas un poquito de lo que es del tema que vas a tratar en tu columna No un poquito hoy me voy a poner un poquito a comparar un hincha de Chicago con uno del voice Mira que interesante Sí Más que nada viste por lo que estuviste hablando ayer Sí Este Ansar Uoca o Ganso Lo mismo son todos sinónimos El pseudo periodista Pecho Frío Sí Impresentable Muchacho La manera en que se manejó que se viene manejando ya una semana esta parte Y bueno pero es típico Es típico Es típico Y Lo hemos visto perder la compostura Viñolo Por eso Nunca la recuperó ¿No? Pero digo en un Chicago el Boy lo hemos visto Viñolo llegó A ver A ver Para los que lo quieren Lo adoran A mí personalmente Tampoco no me convence como relata Me parece una postura cuando relata la selección de excitación claramente ¿No? Fingida Ficticia Sí Sacando eso Yo Claramente Chicago cuando Hacienda primera que el Boy estaba en la B Metropolitana El tipo no nombraba a Chicago Sí Recuerdo El tipo decía Siempre puntualmente Chicago le ganaba talleres de Córdoba 3 a 1 Decía Perdió talleres de Córdoba 3 a 1 No lo nombraba Digo Tipos que vos decís Están más allá supuestamente Pero Chicago les hace perder la compostura Sí Es verdad Por eso tengo unas cuantas comparaciones de de los unos y los otros Dale Estamos atentos Por ejemplo Lo voy a hacer personal Yo tomándome como un hincha de Chicago Yo por ejemplo Yo soy pueblo Vos también sos pueblo me refiero a los vecinos Sí Ni hablar Pero te pensás que sos otra cosa Sí Esa habitualmente pasa Es decir Yo tengo fidelidad Vos tenés selectividad Si seleccionás las Los momentos Exacto Para ver si te quiero o no te quiero Eso mismo Yo tengo pasión Vos tenés histeria También muy interesante la histeria Sí Muy interesante Yo soy de Chicago Yo no conozco uno y es cierto no estoy haciendo No conozco un hincha del boy que no sea doble camiseta Es un tema que ayer estábamos charlando con Marco Este de que habitualmente pasa no sé Peñoro creo que es del boy de Vélez Ramenzoni del boy de Racing El argentino también al menos porque jugó ahí Pero bueno Sí es un tema habitual Sí Mirá tengo por laburo por ser una influencia y todo eso conozco a varios Son todos la mayoría de River al Boy conozco muchos Boca al Boy San Lorenzo al Boy Pero siempre en ese orden Sí Eso también es real Bueno por ejemplo yo soy de un barrio y una zona de influencia en el cual está muy identificada en su territorio es decir tenemos un montón de características propias de donde vivimos Vos sos una estación y sos un barrio igual que Monte Castro Versalles casa y monotonía Nosotros por ejemplo tenemos el resero el mercado de hacienda Hay un montón de cosas que nos identifican Parte de nuestra identidad absolutamente es la identidad de mataderos Yo me autoconvoco a vos te invitan Muy bueno Por ejemplo a nosotros en historia cuando estuvimos en primera nos sonaron con el descenso la primera vez con los promedios Vos estuviste tres años en primera sin descenso por decreto Y eso cuando dicen estuvimos en primera Somos mucho más años que ustedes Sí Ah no acá me aclaran me aclaran no la quiero comprometer porque me dicen no, no es All Boys Vélez es All Boys Boca Viñolo me dicen un tipo de los medios que le mandamos un saludo grande Exacto All Boys Boca Bueno los identifica muy bien Hernán de Chicago Sí Sí ¿No? Nosotros yo en las malas mucho más Vos abandonás y los poquitos van a putear Que puede pasar el sábado esto también Sí totalmente Recuerdo muy patente el día que Chicago le ganó 3 a 0 la tarde esa de semana el despelote se armó después del partido porque ¿Cómo habían perdido? Tenían matado a los jugadores bueno eso que vos esa frase que utilizás la ha utilizado algún dirigente de All Boys si no gana el sábado pero como una sugerencia de parte de algunas hinchas los jugadores van a jugar con presión esto está claro Sí van a jugar con presión y no imagino tampoco que All Boys esté perdiendo y que el aliento sea colectivo si llegara a pasar Y por último yo y nosotros nos retroalimentamos no dependemos de nadie y vos vivís de lo que generan los demás Interesante Esas son las pequeñas diferencias Las pequeñas grandes Sí obviamente Después te lo vamos a subir también interesante la reflexión lo vamos a subir por supuesto con los programas de la semana a nuestro Facebook porque nos parece realmente más que interesante este comparativo que hizo el señor Alejandro Baggiula Bueno ni más ni más ni menos que espero sacar un muy buen resultado el sábado en el pequeño metegol Perfecto estamos confiados en eso y el técnico también está confiado Sí señor y confío confío mucho en que me van a representar muy bien de estas comparaciones que hicimos Ale muchas gracias Primero por salir no estando bien de salud y segundo por la columna muy interesante Bueno amigos un abrazo grande y lo mejor Ahí estamos señores Alejandro Baggiulo en su columna habitual de los días jueves haciendo una comparación a ver tenemos amigos amigo Pipo que lo saludamos y permanentemente está enganchado con el programa es un amigo dice Nacho perdón que discrepe pero esta semana no siento nada de nada con All Boys estoy tan lleno con gomito con este equipo y con lo que labura Rondina y este proyecto que para mí es un partido más una visión interesante esta creo que yo no lo veo como un partido más sí que yo decía y lo repito y no me canso de decirlo que nosotros tenemos vidas después del Boys porque tenemos una meta después del Boys esperemos que sea la meta de todos metas tenemos pero que sean las metas de todos de todos no solamente de los jugadores técnicos socios entonces uno está más que confiado y este partido sí o sí va a tener un ingrediente va a tener un condimento por cosas como la que les pueda contar Marco sin ninguna duda pero uno tiene también otra visión más allá de que no sé uno habla con ayer estábamos hablando con Marco mi hermano decía tengo un odio visceral por el Boys esa es la palabra visceral visceral pero digo también esto es parte del folclore es parte del folclore del fútbol y está muy bien el tema también digo en momentos por eso marcamos a estos muchachos que trabajan en medios nacionales y que se pasan del límite del folclore y sobre todo masivamente y lo que hacen es agitar en eso no compartimos después lo demás el folclore está bien es parte de las reglas del juego así que bueno ahí tenemos una opinión bueno después tenemos algunos saludos más para mandar tenemos notas para compartir tenemos estadística Castro sí así es porque nosotros veníamos diciendo en algunos programas anteriores que Chicago siempre tenía mejores planteles que Old Boys históricamente acá me voy a centrar en lo que es la última gran reestructuración que tuvo el fútbol argentino que fueron las creaciones de las categorías Nacional B y B Metropolitana para no entrar en eso de amateurismo profesionalismo porque hay torneos que no se completaron entonces prefiero centrarme en esto en los últimos 30 años el fútbol argentino bueno mira en primera división desde ese tiempo a la fecha Chicago estuvo 5 veces en primera Old Boys 4 en B Nacional Chicago lleva 17 temporadas Old Boys 14 en primera B Chicago tiene 10 temporadas Old Boys tiene 14 hay un detalle ahí en las 14 temporadas de Old Boys Old Boys siempre ascendió como campeón las dos oportunidades usted está desglosando esa supuesta paternidad ¿no? si acá ya dejo el historial de lado si me quedo con son datos de la realidad claro sacando esas dos temporadas donde Old Boys sale campeón nos quedan 12 en 7 no clasificó al torneo reducido vos fijate que Chicago sacando la temporada que sale campeón nos quedan 9 solamente en dos oportunidades no clasificó al reducido las otras 7 si o sea que marca que Chicago siempre fue animador claro en los torneos de ascenso Old Boys llegó a estar anteúltimo en la vez metropolitana si peligrando para descender a la C por ejemplo si en todo esto también podemos meter el historial que en la B metropolitana se jugó el partido más importante del historial que fue aquel enfrentamiento en el dodecagonal partido único en cancha de Vélez semifinal donde Chicago derrota ni uno ni dos 4 a 0 si estuve presente en ese partido goleada a favor de 4 goles fuera de una semifinal después Chicago define con Merlo 1 a 1 y se define por penales reducido que también gana Chicago fíjate que también Chicago aparte de ser animador consiguió ganar reducidos el último que definió clasificaba los regionales el que ganaba el dodecagonal clasificaba los regionales después también me quiero meter en lo que es el historial para desmitificar lo que es una supuesta paternidad porque acá tengo desglosado en décadas el historial yo más que paternidad diría racha y se basa en la década del 60 que es cuando Albois inaugura el último estadio el Islas Malvinas ahí saca una ventaja de 6 partidos Chicago gana 3 y Albois 9 y de visitante no consiguió victorias 5 empates y 5 derrotas son números que viéndolo de esa manera desmitifican verdaderamente lo que tiene que ver con con la supuesta paternidad y también me quiero meter en otro punto nosotros también hablamos que los partidos picantes si se quiere Chicago siempre juega visitante en torneos de una sola rueda pasó el torneo pasado con Albois precisamente contra Chacarita bueno Albois jugó más veces de local que Chicago este va a ser el partido número 48 de local en el profesionalismo o bajo lo que es AFA y Chicago jugó 46 en los dos torneos donde hubo una sola rueda Albois fue el local mira que interesante eso digo también son cosas que suman también desmitificar eso que Chicago nunca ganó o nunca había ganado en Floresta sacando el partido del 97 aquel 3 a 0 Chicago había conseguido victorias en Floresta tiene 5 victorias y tenía 3 de visitante y tampoco es que jugaron muchas veces en el Islas Malvinas son 23 partidos una victoria aquella que mencionaba recién 9 empates y 13 derrotas si no es una linda marca no pero no son tantos partidos como se cree en cambio en el República de Mataderos son 43 partidos que se jugaron estamos hablando casi del doble Chicago inaugura el estadio en 1940 y ellos en 1963 contra Deportivo Riestra igual que nunca enfrentó Chicago y antes de 1963 Chicago ganó en Floresta así es en 58 en otro estadio digamos claro perfecto son un montón de matices que tiene esta supuesta paternidad tanto Albois como Chicago tuvieron varias canchas antes de las actuales y Chicago consiguió victorias en los 4 estadios cosa que Albois no puede decir por ejemplo el estadio que tenía Chicago en la vieja avenida Campana y lo que es actualizándole la torre Albois no pudo ganar terreno donde venció a equipos importantes en aquellas épocas como se decía inexpugnable terrenos bueno pero es una data importante la que tira Marco Castro en esta previa Chicago albois sumando todos los partidos sería el número 117 del historial partido que tiene pica desde 1928 el primer enfrentamiento entre ellos fue en 1916 victoria 6 a 0 en condición de local en 1910 un partido un clásico de más de 100 años de historia increíble 19 perdón en lo que es entonces casi 100 años de historia yo no quiero entrar en eso de profesionalismo ¿por qué? porque en 1935 y 1936 las categorías de ascenso no eran profesionales pero eran torneos organizados por AFA el profesionalismo entre comillas sale en 1930 1931 1931 sí pero Chicago jugaba en otra asociación que era la que estaba reglamentada en FIFA en ese momento mirá que interesante bueno desde del 35 a la actualidad son 96 partidos 30 victorias de Chicago 33 empates 33 derrotas son 3 partidos de diferencia tanto en el 35 como en el 36 Chicago consiguió dos victorias que ellos no la cuentan en el historial también caen en el error del partido del 86 que se definió en el 87 claro diciembre del 86 2 a 2 Chicago perdió 2 a 0 porque ahí es donde sale el famoso empate número 34 cosa que es una falacia no porque Chicago gana 3 a 2 en los 12 minutos no recuerdo los minutos o dos tiempos de 12 minutos o algo así que se juegan digamos el gran quilombo fue mataderos en diciembre serio graves incidentes Chicago perdió 2 a 0 lo empata 2 a 2 se suspende el partido lógicamente terrible lo que pasó y después ese partido se vuelve a jugar en enero o febrero del año siguiente en ese lapso en los minutos que quedaban se hacen dos tiempos de 12 y 13 algo así y en ese lapso de tiempo estuve los dos digo las dos partes del partido ahí Chicago convierte el 3 a 2 entonces la historia es tomada como un empate cuando la realidad indica que no es un error gravísimo si un error por omisión o por a propósito no sé hablando de omisión o a propósito ellos ningunean la historia amateur porque ellos no consiguieron logros importantes en esa época pero fíjate que eso fue determinante en el profesionalismo en 1949 en un torneo de primera B Albois sale noveno Chicago décimo sexto pero en la reestructuración Albois es descendido por AFA por baja competitividad y poca infraestructura Chicago saliendo décimo sexto no es considerado en ninguna de esas dos categorías porque por la infraestructura que tenía para la época y porque había conseguido logros en el amateurismo maneja helado Castro hay que tener en cuenta la historia en todos puntos de vista también ningunean la copa que consiguió Chicago y Chicago enfrentó a Albois en esa copa y no le ganó o sea la copa jockey el jockey club donde la estresita es interesante se enfrentan en esa copa que gana Chicago y una quinta fecha el empate es 0 a 0 o sea vos no no solamente decís que no existe la paternidad yo lo voy sobre Chicago sino que la argumentás así es con datos que hasta ahora le digo la verdad en los años que llevo de vida no escuché jamás es una racha como le debe pasar al hincha de Chicago que está del otro lado son dos rachas básicamente la de 1960 donde saca una luz importante de ventaja con 6 partidos y la de local y yo no sé si hubiesen mantenido tanto tiempo la condición de local en ese nivel fijate que Chicago en los últimos 15 años ha retorcido historiales adversos hace poco consiguió dos victorias en San Martín cosa que no era habitual le ganó a Vélez en Liniers si hubiesen jugado 10 años yo creo que hubiese conseguido un par de victorias más ahí la verdad que interesantísimo esta base de datos porque ya estamos hablando de una base de datos de lo que tiene que ver con el super clásico del ascenso así que en limpio en el Islas Malvinas se jugaron 23 partidos una sola victoria pero nosotros en la República de Mataderos 43 partidos con una digamos una superioridad en cuanto al historial manifiesta ahí Chicago consiguió 18 victorias perfecto señores excelente los argumentos de Marcos Castro con las estadísticas porque cuando se habla de paternidad hay que tener en cuenta también partidos no lo que pasa es que tienen que ir con un manual si vos ves en la historia si trae ventaja mirá Chicago yo te voy a explicar por qué y empezás del otro lado viene el insulto generalmente lo escuché muy interesante muy interesante pero de verdad señores nos vamos a la última tanda le parece Jonathan muy rico acá el cortado el café con leche todo bien total yo como tarde usted no sabe a qué hora comer compartiendo le pegamos derecho vamos a la tanda vamos a la tanda metanle la tanda y después cerramos en los últimos minutos con alguna nota y con lo último que queda esta previa gran previa de Chicago Boys partido que va a escribir una nueva página en la historia algunos nacen para quedar en la historia nosotros nacimos para cambiarla atracción verde y negra así de grandes perfecto seguimos en los últimos minutos de esta semana ya de atracción verde y negra semana que hemos recorrido muchos lugares que tuvieron que ver con la victoria de la gronda drogué el programa con la presentación con la presencia de Julio Cordara los debates las cosas que que han pasado la nota con Nico Sáenz ayer interesante por cierto vamos a escuchar lo de Castro hoy fue la columna de Ale ni hablar así que estamos estamos activos estamos activos como dice para ilustrar eso que vos decías de que Chicago tiene vida después de este partido si rápidamente objetivos de ambas instituciones el que más ascenso esa primera de los dos que tuvo todavía era floresta no sé perfecto no digo nada Chicago el que más ascenso tuvo de los dos 49 puntos igual que Brown de Madrid que tiene que recibir argentinos juniors esta fecha y del otro lado el que más años jugó en primera Albois que tiene otros objetivos que es la permanencia en la categoría 139 puntos sobre 112 partidos jugados el promedio de Albois es 1,241 el rival directo en esta lucha es Independiente de Rivadavia que tiene 7 puntos menos que quedó dos veces libre este año porque quedaba libre en la fecha 7 claro justamente en la fecha digamos Chicago Brown de Madrid un Independiente Rivadavia que no ganó este año tiene 7 empates y una derrota así que cuando este equipo repunte va a mirar más de reojo esta tabla perfecto señores estuvimos hoy por la mañana en la práctica de Chicago y estuvimos charlando con algunos de los protagonistas entre ellos Luciano Nekecaul con pasado en Old Boys y nos contaba su punto de vista de que manera vivía el clásico esto nos decía Luciano Nekecao si si me tocó ir al banco el clásico que ganamos acá en Batadero y bueno la gente al igual que nosotros lo vive con mucha expectativa y bueno esperando para sacar un buen resultado y estar todos contentos es particular para vos el hecho de que hayas jugado en Old Boys hoy estar en la vereda enfrente del clásico rival no no creo que que hoy pienso solamente en Chicago y estoy agradecido a este club por haberme abierto las puertas y haberme dado la posibilidad de jugar y de mostrarme y bueno creo que jugaré como se juegan los clásicos y bueno a ganar de cualquier forma capaz que es incómoda la pregunta que te voy a hacer y tiene que ver con que habitualmente en el juego se habla de la ley del ex ¿qué pasa si te toca convertir? y ojalá ojalá que pueda que pueda convertir y que se cumpla la ley del ex si yo veo que el lindo salve un gol a tu clásico rival y más para para devolverle todo el cariño que que me da la gente el día a día ¿no? y aparte más allá de todo de lo que significa el clásico lo que significa los tres puntos para ustedes que están con el objetivo ahí arriba sí, sí nosotros tenemos que saber que que no es un partido final pero bueno sería muy lindo y y nos da chance de si nos dan la chance de ganar sería lindo porque seguimos ahí prendidos y bueno y jugaban broni y argentinos y capaz que ahí se da un resultado favorable para nosotros así que sería lindo conseguir el triunfo ¿cómo te imaginás el sábado a las 7 de la tarde? y festejando festejando y regalándole una alegría a toda la gente chicos muchas gracias Luciano gracias a vos ahí estaba señores la palabra de Luciano en el que cabra haciendo referencia y casi sin ningún vínculo afectivo con el boy ¿no? prácticamente no lo nombró no, no prácticamente no no hizo mención a su paso una de una ficha ¿una ficha? ¿usted dice? sí, sí ponga yo le pongo una ficha esta mañana se va a definir seguramente el equipo lo que tiene que ver hay cuestiones que son lógicas las cuestiones lógicas tienen que ver ¿con qué? con la ausencia de Juárez con la ausencia de Federico Fattori por ese desgarro por lo menos de titular no llega quizás para el miércoles tenga una posibilidad me parece que Nico Sainz que está en la lista de concentrados ayer un poco lo decía si no está al 100% y no está al 100% en la cuestión futbolística ya tiene el Alta América por supuesto pero no está al 100% en el aspecto futbolístico marca marca que son ausencias casi obligadas la de estos futbolistas por lo cual uno tiene que empezar a deshojar la margarita en mitad de cancha tenés jugadores como Alexis Vázquez tenés jugadores además de Vera que va a ser titular tenés jugadores como Aguirre tenés jugadores como Alberto Palmieri y otra vez reitero el concepto de que esto sigue también hay que tener en cuenta las amarillas tanto Vera Vivas y Sainz tienen 4 amarillas no importa se la sacarán del sábado acá no se puede cativar ni poder pensar no por supuesto pero en el caso de que Vera llegue a una quinta amarilla ahí sí se podría dar un regreso de otra forma de Federico Fattori por supuesto después uno entiende que Melo que hoy Melo no participó de la práctica pero uno entiende que Melo lo hizo Valdunciel Melo va a ser titular yo le pongo una ficha en el que cab le pongo una ficha a Cristian Gómez por supuesto estando bien me parece que es indiscutido pongan una ficha a Montiagudo si quieren póngale 2 y nada hay algunas cuestiones que se van a ir definiendo en las próximas horas lo que estamos diciendo son hechos de la realidad ¿no? así es ¿te interesa saber cómo le va a Lvois en condición local en este torneo? entonces me supera tengo una palabra de Palmieri la tendría que buscar a ver bueno mientras te cuento ya sabemos que este partido es distinto es especial pero Lvois en condición local no viene haciendo una buena campaña está vigésimo en una tabla virtual de equipos locales 17 puntos sobre 14 partidos 4 victorias 5 empates 5 derrotas 12 goles a favor 17 en contra Chicago de visitantes de los 5 mejores equipos exactamente pero acá vamos a tener que en una frase remanida que es el partido aparte que va más allá de la situación en la tabla de ambos equipos Chicago va a tener a ver Chicago va a tener que demostrar cosa que ha demostrado un carácter para jugar este tipo de partidos un valor agregado son muy conscientes también de la forma o sea Lvois va a querer imponer vértigo de entrada apretar y Chicago sabe que ese embate se viene y Chicago va a tener que tratar de imponer el ritmo condiciones de juego y después sí jugar con lo que yo creo va a ser una impaciencia de parte de los jugadores y de la gente del Bois pero lógicamente si vos bancás ese momento y hasta si llegás a lastimar se puede dar un partido interesante pero siempre teniendo en cuenta que estos partidos requieren de algo extra porque el rival te lleva a eso claro o sea claramente Chicago jugó tres puntos cuando se comió cinco el rival jugó la final del mundo y vos jugaste un partido más la fecha nueve del torneo por eso entonces cuando el rival el nivel de exigencia por lo menos en las ganas en nada en el objetivo en salvar el año pasa por ahí vos en algún punto tenés que elevar también tu nivel de exigencia por la voluntad que te va a imponer All Bois para ganar este partido lo futbolístico está claro que me parece que Chicago está por encima futbolísticamente en condiciones en condiciones normales lo mencionamos es casi histórico futbolísticamente yo creo más duro que Bron de Adrogué lo que vi en esa cancha y más duro que lo que vi de Bron de Adrogué difícilmente no sé si volvamos a ver de acá al final pero acá otras cosas son las que se juegan también yo creo que este partido marcaría más al Bois que a Chicago en el transcurso del torneo ¿por qué? porque en caso de que Dios no quiera una victoria de ellos ya encararían el torneo de otra forma por la seguidilla de partidos que tienen una derrota sería casi letal ¿por qué? porque tiene que visitar Argentinos Juniors una cancha donde nunca consigue un triunfo recibe Instituto de Córdoba uno de los equipos que está en la pelea y visita San Martín contra Chacarito la tiene jodida pero bueno yo te digo la verdad para matar la ansiedad mañana me voy a pedir una vuelta por Chicago Tennis Club porque si no no se puede de acá el sábado viste uno está como que tiene que descargar tensiones entonces me voy a pedir una vuelta por Chicago Tennis Club y voy a hacer un poquito viste voy a llamar a Juan a Sebastián a cualquiera de los chicos para que no soy muy bueno debo reconocerlo por eso a lo mejor puedo mejorar algún golpe y de paso descargar me trae un momento viste distracción poner la mente en blanco por eso me voy a pedir una vuelta por Chicago Tennis Club alquilar de canchas con importante descuento para socios de Chicago con la cuota al día además participas ahí como lo hace nuestro amigo Víctor Reyes en los torneos internos que hace Chicago Tennis Club interclubes representando muy bien a Chicago por otra parte y instalaciones de lo más cómoda Chicago Tennis Club comunicate al 4687 5699 o pegate una vuelta por cabrón 2.990 podría ser con tu hermano Debi que pegue reveses viscerales para sacar tensiones claro totalmente podemos ir a practicar un poco de tenis y de paso matar la ansiedad de acá al sábado ojalá insistimos nosotros hoy focalizamos todo lo que tiene que ver en el partido pero lamentablemente me parece que en un futuro inmediato se van a tener que empezar a hablar de otras cosas se van a tener que empezar a hablar de otras cosas si en realidad y si en verdad el deseo de todos es el mismo ¿no? que el de un ascenso a primera por ahora una parte lo está disimulando bastante bien si es que lo quiere nos estamos despidiendo saludos a sus hermanos la verdad que se portaron bárbaro ¿les gustó el programa? ¿se embolaron un poco? ¿o se entretuvieron? si se entretuvieron es porque son un enfermo como usted un último dato ilustrativo para revisar un antecedente similar de cara a un clásico la última vez que Chicago vino con varias victorias consecutivas fue previo a que el clásico en el nuevo Francisco Urbano contra Morón en Chicago de Guede finalmente consiguió un triunfo después perfecto este tema escuche antes del final señores nada este tema marca que nos estamos despidiendo que termina la semana de atracción verde y negra y nada renovamos el agradecimiento a todos los que están del otro lado haciéndonos el aguante permanentemente diciendo cosas a veces demasiado lindas del programa que a nosotros la verdad nos encantan escuchar pero que a veces se exceden un poco nada nos vamos a reencontrar el próximo lunes con la cobertura de Chicago All Boys con todo lo que deja el partido con todo lo que usted está acostumbrado que le contemos aquí en atracción verde y negra de nuestra parte gracias Castro gracias Nacho nos vemos el sábado en Monte Castro con la familia Castro y aguante Fidel nos despedimos gracias Jonathan nos reencontramos el lunes muy amables muchas gracias gracias